El sindicato de bomberos de la Ciudad de México, Ismael Figueroa, obligó a 27 bomberos a abandonar las instalaciones y ya no les han permitido regresar, pidieron a la jefa de gobierno, Claudia Seinbaum Pardo, apoyarlos para ser restituidos. Los obligó a cambiar su dirección También mostraron sus credenciales de elector, donde denunciaron que Figueroa obligó a los bomberos a cambiar su dirección para que votaran por él en su aspiración de ganar el Distrito 11 como diputado local en la pasada elección. Aunque este proceso le resultó equivoco. Eliodoro González, secretario general del nuevo sindicato de bomberos Unión y Fuerza, informó que Ismael ignoraba que iba por el Distrito 11 y pensaba que era el Distrito 23 pero este es federal por lo que los estaba apresurando para que hicieran el cambio de dirección otra vez. Acosa sexualmente a las mujeres, estas fueron unas de las formas de actuar del líder del sindicato de bomberos, Ismael Figueroa, contra el gremio, además que acosa sexualmente a las mujeres y quien no acate. Las peticiones son obligados a dejar el trabajo como sucedió con ellos, denunciaron.